Un despierto ilusionado, albergando esperanza, que el momento crispado siga con su tardanza. Así pasó la vida, besando amaneceres, llorando atardeceres de forma introvertida. Sintiéndote conmigo, paladeando sabores, abotonando anhelos y degustando amores. Apurando placeres y arañando pasiones, ultimando quehaceres y copiando pintores. Albergando esperanza de un tesoro escondido, que me inspire confianza y quede a mí prendido. Albergando esperanza de saber bien quién eres, igual que a dónde yo voy y de dónde tú vienes. Quiero volver a ser y tener un motivo, olvidar el ayer y así sentirme vivo. Cuando llegue el momento, será todo alabanzas, en profundo lamento y con tristes semblanzas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!